En este experimento se tienen dos bobinas, una receptora y otra transmisora. ¿Qué ocurrirá si conectamos esta última una pila y luego le acercamos la bobina receptora? Mi nombre es Rosana y en este video lo descubriremos. Utilizaremos los siguientes materiales para observar el fenómeno. Una bobina receptora, una bobina transmisora y una pila AA. Si no sabes cómo construir las bobinas, te sugerimos ver este video de aquí arriba. Primero conectamos el terminal central de la bobina transmisora al polo positivo de la pila, luego el emisor de transistor al polo negativo. Cuando acercamos la bobina receptora a la transmisora, observamos que el LED se enciende. En consecuencia, podemos transmitir electricidad de forma inalámbrica.